Deuda para niños Vivir el presente Hace mucho tiempo, un hombre estaba buscando la sabiduría, así que buscó el templo más lejano de la montaña y se internó ahí. Buscó al hombre más anciano y sabio de aquel templo y le preguntó cuál era la clave para encontrar la sabiduría. El anciano le dijo algo muy simple, le contó que lo esencial es vivir en el momento presente. El anciano le dijo, cuando come simplemente come, cuando duerme simplemente descansa, cuando hables con otra persona dedícate exclusivamente a hacer eso. El hombre le respondió, pero eso también lo puedo hacer yo sin ser sabio, respondió el hombre. No lo creo, dijo el sabio anciano, cuando duermes estás pensando en los problemas que tuviste a lo largo del día, cuando comes piensa en qué harás más tarde, mientras hablas conmigo piensas en qué preguntarme o responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto, finalizó, es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Todos los actos incorrectos vienen de la mente. Si la mente cambia, ¿cómo podrían permanecer estos actos? Buda El secreto, finalizó, es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del mundo 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 Gracias por ver el video